Yo soy Marra He sentido amor Por primera vez Nunca iba a quitar Que iba a salir de ti Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me haces que pierdo la razón Cuando tú bailas yo pierdo el son Cuando sonríes te quiero besar Cuando un camino me puede matar Y nunca se ve lo que iba a pasar Y de que mi vida va a parar Y que me diga si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor Fue el mundo cantando, dice Quien sentí Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco y yo Te empecé a amar No olvidé que fui Tan solo contigo Oye mi amor Y me olvidé que solamente fui To' amigo y nada más Y nada más Y nada más He sentido amor He sentido amor Nunca imaginé Que me iba a enamorar Repito He sentido amor No, 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 no Nunca imaginé Que me iba a enamorar Ay, he sentido amor Y he sentido amor Y he sentido amor Nunca, pero que nunca Imaginé que me iba a enamorar, mi amor He sentido 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 amor Nunca iba a saber Que me iba a enamorar Con esos besos tan ricos que tú tienes Con esos labios que me provocas Ay, yo te juro, yo te juro Que me iba a enamorar, estuve He sentido amor He sentido amor He sentido amor He sentido amor Mira que he sentido amor Nunca imaginé Que me iba a enamorar Que me iba a enamorar He sentido amor He sentido amor Escucha Colombia Escucha Colombia Aquí está el homenaje de un peruano a un colombiano Y se tiene amor Y se tiene amor Y se tiene amor Y se tiene amor Que ese amor, amor es tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el tiempo se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Que sal y agua, el espirilio se volvió La promesa que me hiciste, el negrón, pero que el tiempo se la llevó Sal y agua, sal y agua, el espirilio se volvió Que sal y agua, el espirilio se convirtió Ese amor ya terminó Sal y agua, el espirilio se volvió Pero que el día que tú descanses, amasita Pero yo espero mi indicación Sal y agua, el espirilio se volvió Que sal y agua, el espirilio se volvió Ese amor ya terminó El yo sin narizu y andú Sal, sal y agua, el espirilio se volvió ¡Venero, confianza! ¡Universitario, acorde! ¡Arriba, alianza! ¡Miria, que fíjate! ¡Ramos, que relleno! ¡Y a Mochelo, el trinillo se volvió! ¡Que salió, guacaballero! ¡Ese amor ya culinillo! ¡Y a Mochelo, el trinillo se volvió! ¡Si tú supieras, mamacita, que te tuve, te manchúe! ¡Ahora no te quiero! ¡Y a Mochelo, el trinillo se volvió! ¡Pero que mirando vamos a Colombia, mi parce! ¡Ese soy yo!